Pues ustedes, como muchos poblanos, fueron testigos del debate que no fue debate, que fue entre un concurso de lectura y la evasión permanente, el no querer decir las cosas por su nombre y esperarse hasta el último para atacarme porque le sacaba la respuesta, que sabía que era mentira. Yo creo que los poblanos se dieron cuenta perfectamente que es una decisión importante de julio y con la mayor necesidad de análisis. Lamentablemente es el único debate que vamos a tener. Más debates, somos el único Estado que sólo tiene un debate, los que tienen candidatura a gobernador. Los otros tuvieron por lo menos dos o tres debates. Con esto la ciudadanía se da cuenta perfectamente dónde están las propuestas, dónde está la trayectoria y que el partido tiene a los mejores candidatos. Pero le agradezco a mi presidente René Juárez Cisneros que nos acompañó en el debate como una muestra del apoyo del CEN, del PRI a la campaña Puebla. La mejor opinión la van a tener los poblanos, pero es evidente que los casi siete años de moreno vallismo han afectado al Estado, eso es lo que he tratado de mostrar, di cifras, di diagnósticos y di propuestas. A eso en el poco espacio que teníamos del debate. Que las encuestas sirven para todo, menos para predecir quién gana. La verdadera encuesta es el primero de julio, cuando vayan los poblanos a depositar su voto. Y con este ejercicio yo se dieron perfectamente cuenta. Y lo dije, que no desperdicien su voto, que no le crean al de las mentiras y mucho menos la continuidad. Entonces estoy seguro que muchos, hay 40% de indecisos que hoy vieron el debate y ya se decidieron por la mejor opción. Y está hablando con ustedes. Barbosa es un cobarde. Lo hizo hasta el final cuando no le podía responder. Todas las cosas que yo le dije, se las dije con documentos. Además están desde hace tiempo, se conocen. Fue lo primero que dije, el Universal dice que tienes estas propiedades. Entonces, demostré una foto donde el que pactaba con Moreno Valle era él. Muy claro, esa foto era en Casa Puebla. Y además de que es un traicionero permanente. Más adelante va a traicionar al observador. Realmente se equivocó de partido. Barbosa debería estar con Anaya, porque son lo mismo. Los dos hacen unas tranzas monumentales. Si él hubiera nacido en Querétaro, sería el nuevo Anaya. Entonces, uno va a cerrar su campaña en Puente Grande y el otro en San Miguel. Los va a esperar una celda a cada uno de ellos. No tengo duda que José Antonio Meade va a ganar la elección presidencial. Va a cerrar fuerte en las últimas tres semanas. Lo mismo que estamos haciendo nosotros. Y la gente va a votar por lo que más le conviene al país y a Puebla. El cierre de campaña es después. Estamos planeando la gira con José Antonio Meade. Ahí nos apoyará nuestra delegada del SEM Nacional, nuestro delegado especial, el senador José María Tapia. Y será una gira exitosa.